La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de entre 23 y 29 años por un delito contra la salud pública. Los jóvenes fueron pillados con cerca de 9.500 pastillas tranquilizantes que necesitan de receta médica. Para conseguir estos fármacos, los grupos criminales cuentan con personas que se dedican a comprárselos a quienes lo tienen prescrito. La Policía Nacional constata que en los últimos años ha aumentado su venta. La Policía Nacional pilla a dos hombres con cerca de 10.000 pastillas tranquilizantes en Cartagena. El primer detenido huyó al ver a los agentes mientras tiraba una bolsa con 480 cajas de ribotril y el segundo con cerca de 9.000 pastillas de ribotril y 400 de tranquimacin. Son medicamentos pertenecientes al grupo de las vencedidas de pinas que actúan sobre el sistema nervioso central como relajante, sedantes e hipnóticos. En los últimos años ha aumentado su venta dirigida al mercado de las drogas para ser consumido solo con alcohol o mezclado con otros estupefacientes. Una práctica adictiva y muy peligrosa. Sin prescripción médica siempre supone un riesgo para la salud tomarlos. Puede producir desde mareos, sueños, cansancio, hipotensión hasta incluso un coma por depresión respiratoria. Por eso es imprescindible la prescripción médica. Sí, las vencedidas de pinas se dispensan bajo receta en los centros de salud de atención primaria, lógicamente por un médico. Y para conseguirlos muchos grupos criminales cuentan con personas que se dedican a comprárselos a quienes lo tienen prescrito. Pero también recurren a la sustracción de recetas médicas e incluso se realizan falsificaciones para adquirirlo en las farmacias. Los dos varones españoles de 29 y 23 años ya han sido detenidos por un presunto delito contra la salud pública.